Era difícil de comprender Que a pesar de estar hoy aquí Soy del pueblo jamás lo podrá olvidar Debéis creerme mis locos son Solamente un disfrago urbano Sin esto no va más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar De mi cambiar Y dejar de vivir el robrín Siempre tras la ventana Sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir La fe que queráis compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Más lo que ha dejado Te la dedico Más lo que ha dejado Jamás poderes Sentirnos muy cerca Poder intentar Abrir mi ventana Y saber Que nunca me vais a olvidar No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Mi alma está contigo No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Que la dedico Que la dedico Y es lo que ha dejado Y es lo que necesito ¿Qué más podré decir Para convenceros De mi verdad? Si aún queréis dudar Mirad mis ojos Ya como lloran Mi amor No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Pero digo Noowej 01 Leía ¡Bravo! 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 Gracias.